...a ninguna otra montaña aquí alrededor de nosotros. Así que ese es el monte que estamos pasando ahora por él, el Monte Tabor. No, no vamos a subir, ¿no? No, no dice que es. Pero como ellos buscan un monte, ellos buscan un monte. Y como de repente el agua se hace frío, y yo me hechito. Y yo me hechito cuando me hechito en mi mano, y yo me hechito. ¡Oh! Y yo me hechito en el agua en el agua en el agua. ¡Ew! No, 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 no. Y yo me hechito, ¿no? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no.